Entonces, el último dato que hemos dado ha sido a principios del mes de mayo. Vinimos acá a Santa Cruz a exponer todos estos detalles, ¿no es cierto? Lo que mostrábamos es fundamentalmente que en los últimos ocho meses se habría presentado estabilidad en materia de lo que es el nivel de las reservas internacionales. Estoy hablando de ocho meses de estabilidad en el nivel de las reservas internacionales en un orden que va entre los 1.700 a 1.800 millones de dólares, ¿no es cierto? Y si comparábamos el último periodo veíamos inclusive una tendencia positiva, ¿no es cierto?, en términos de lo que son las reservas. En estos dos últimos meses el Banco Central ha ido cumpliendo todo lo que son las obligaciones que tiene el país con el resto del mundo. Lo que vemos es que el nivel de las reservas se mantiene en torno a los datos que acabo de señalar.